¡Hola! Buenas tardes, muy buenas los caballeros que los tengo aquí, aquí estamos, gracias a todo el valiente y estamos ahí siendo muy valientes si los quieren. Hombre, no me van a ganar en eso, ya lo sabéis que no me van a ganar en eso. Yo tengo que decir que aproveché pues para decir que Alicia necesitamos que vengas a San Juan y que nos... Pues lo que tú eres y poca presentación puedo hacer más. Has venido siempre, siempre te amo. Cuando tuve a mis hijas, antes de mis hijas, después, y yo digo no puede ser menos, nada más decirte que... En Estados Unidos que es intentando hablar con la gente, yendo a los bares, yendo a casas, yendo a hablar con mucha gente y a estar donde la gente nos necesita. Yo llevo hoy un día pues muy largo de campaña electoral, pero no podía acabar lo mejor que aquí. Sí, porque ya sabéis que para mí Samboy y el Basel del Begat es estar en casa. Y yo quiero empezar agradeciéndose a vosotros que hayáis venido todos a estas horas de un sábado, de un sábado que ya empieza a hacer frío, y que hayáis venido a escucharme, pero yo creo que, aunque os vaya a decir unas pocas cosas, creo que son importantes que las escuchéis, y sobre todo que es muy importante que las expliquéis a mucha gente, a toda la que podáis, cada vez que os encontráis a alguien. Quiero agradecerle en primer lugar a Marina su trabajo, su dedicación al partido, su conciliación de la vida laboral y familiar por partida doble. Yo he dejado ahora al mío que estaba corriendo por allí por la sede, que incluso se ha puesto su nombre en un despacho, o sea que imaginaros cómo es esto de las campañas electorales, he entrado de hacerme unas fotos de la entrevista y me enseña y dice, mira mamá, y había cogido un trozo de papel, había puesto su nombre y lo había pegado con celo. Digo, mira este cómo se espabila. Pues las niñas de Marina exactamente igual, porque las mujeres trabajadoras, pues igual que los hombres trabajadores que tenemos dificultades para conciliar, pues lo hacemos de la mejor manera posible. Y yo creo que Marina es un ejemplo de conciliación y un ejemplo de compromiso político, como muchas mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y sobre todo de la empresarial, que muchas mujeres están trabajando y llevando su casa como pueden y educando a sus hijos y tirando para adelante. Yo quiero agradecerles a los cinco concejales que tiene el Partido Popular en Samboy. Quiero decir que Samboy es un ejemplo de lo que es el Basliuregat. Y que el Partido Popular haya conseguido cinco concejales en un municipio como este, que estemos creciendo en el área metropolitana, que yo creo que va a convertirse de un área metropolitana a la llamada Zona Roja, el Cinturón Rojo, al Cinturón Azul, la Avenida Azul, que es como yo le quiero llamar, pues eso demuestra que con alcaldes como el de Badalona, como el de Castelldefels, como nuestros concejales, cosas están cambiando en el área metropolitana. Y yo quiero deciros que ante estas elecciones os voy a hablar de dos cosas muy importantes. En primer lugar, en estas elecciones, queridos amigos, nos estamos jugando el futuro de España. En estas elecciones del 25 de noviembre hay mucho en juego. No son unas elecciones cualquiera en las que estemos hablando de políticas económicas, de políticas sociales, de determinadas medidas fiscales, sino que ante el desafío y la aventura independentista del señor Artur Mas, hay mucho en juego a partir del día 25 de noviembre. Y yo quiero empezar aquí, en el Baix de l'Ubregat, que es tierra de acogida y que es el ejemplo de la Cataluña plural y de la Cataluña real, de decirles a Convergencia y Unió que la Cataluña real está aquí. Está y es ejemplo el área metropolitana, en la que hablamos en castellano, en catalán, en la que mucha gente ha venido del resto de España a trabajar dignamente, a trabajar en las fábricas, a trabajar en los servicios, a trabajar en toda el área metropolitana, a ganarse la vida dignamente. Los andaluces, los extremeños, los manchegos, que han venido aquí, que sus hijos han nacido aquí como yo, hija de extremeña y de manchego, no pueden ahora permitir que se rompa Cataluña, que se nos separe de España, y eso es lo que quiere hacer ahora con los miles de personas que han venido del resto de España a trabajar aquí, en el área metropolitana, en Cataluña, y ahora les van a ofrecer a sus hijos una tierra dividida, enfrentada y separada del resto de España, porque el señor más nos quiere dividir. Yo por eso quiero deciros que yo seguiré pensando que Cataluña es tierra de acogida, que Cataluña es tierra plural y que todas las gentes del resto de España que han venido aquí, a Samboy, que han venido a Sabadell, que han venido a Tarrasa, que han venido a Hospitalet, a Viladecans, a cualquiera de los municipios, o del Baix, o de los Vallés, o del Barcelonés, de gran parte de Cataluña, han venido a enriquecer y a construir la Cataluña de ahora. Por eso yo os quiero decir que si hay un partido, un partido que en estos momentos está llamando a los catalanes, que sean del color que sean, que hayan votado a quien hayan votado, que sean de izquierdas, de derechas, yo especialmente a aquellos que no nos han votado, les digo que en estos momentos más que nunca el voto del Partido Popular conviene a Cataluña y les conviene a ellos. Que piensen que por encima de los planteamientos de izquierdas, por encima de sus ideologías, en estos momentos nos estamos jugando la unidad de todos los catalanes y nos estamos jugando la unidad de España. Yo quiero deciros que hay dos cosas básicas para mí del Baix de Obregat. Una, que el Baix de Obregat hace casi más de un siglo, era una tierra agrícola, era una tierra agraria. Aquí no había la implantación de la industria que tenemos en estos momentos. Eso hace un siglo. Y el Baix de Obregat ha sido ejemplo de la transformación industrial, de ser uno de los corazones industriales de Cataluña y de España, gracias a la implantación de muchas empresas, de fábricas, de grandes multinacionales que han traído trabajo, que han traído posibilidades, que han traído oportunidades y que han enriquecido industrializado Cataluña y han dado oportunidades de trabajo. Yo creo que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, en una Cataluña independiente, no mantendrían la misma situación que tienen ahora. Algunos han sido valientes y lo han dicho. Pero yo creo que muchas empresas y grandes multinacionales no quieren estar en una Cataluña independiente. Se ha visto en el Quebec, después de los referéndums del año 95. Se han visto en otros países que han tenido intentos separatistas y secesionistas. La gente cree en la unidad. Juntos sumamos más que divididos. Juntos con el resto de España tenemos muchas más ventajas para salir de la crisis, para implantar las empresas, para crear trabajo y para dar oportunidades. Por eso quiero deciros que en el Basler Regat, que representa el 10% de la población de toda Cataluña, perdón, el área metropolitana representa el 10% de la población de toda Cataluña, solo llega el 7% de la inversión. Pero el señor Mas ahora está pidiendo construir estructuras de Estado y está pidiendo crear nuevos impuestos. Uno para mantener TV3, pero no está pidiendo crear impuestos ni racionalizar el gasto para pagar las guarderías en Samboy o para pagar las becas de comedor que necesitan los niños y que los padres que están en grave crisis económica no pueden pagar. Para eso no le interesa el dinero. No se preocupa de si en el Basler Regat hay muchas familias que están teniendo grandes sacrificios, mientras él mantiene una embajada, entre otras muchas, de lujo en el Rockefeller Center en Nueva York, mientras aquí los padres tienen que pagar 500 euros de una plaza de guardería que no tienen y que no pueden acceder, mientras aquí muchas familias no llegan al final de mes y estamos viendo los dramas humanos de los suicidios ante los desahucios, que es una responsabilidad del Gobierno de España y un compromiso de Mariano Rajoy de acabar con esos desahucios inhumanos que están llevando y que están teniendo una situación tan grave como la que están viviendo miles de familias. Yo por eso quiero deciros que en estos momentos, más que nunca, si hay un partido que está luchando contra la crisis, que es difícil, que hemos tenido que tomar medidas impopulares, que hemos tenido que tomar medidas que no queríamos tomar en cuestión fiscal, en cuestión laboral, son las medidas necesarias para salir de la crisis ante la ruina que nos habían dejado algunos. Por eso quiero que le expliquéis a la gente que si el señor Artur Mas solo quiere hablar de separación y de independencia, el Partido Popular catalán quiere hablar de dos cosas. Una, de las medidas económicas para salir de la crisis y que el ruido mediático y los discursos de independencia no nos van a callar para decir que Cataluña puede reducir gasto público, puede reducir más de mil millones, que en Cataluña se tienen que suprimir diputados, se tienen que suprimir empresas, se tienen que suprimir embajadas y se tiene que suprimir mucho gasto público para dárselos a la gente que lo necesita, a las políticas sociales, a las políticas sanitarias, a nuestras pensiones y a las políticas educativas y sociales en Cataluña. Pero además quiero que le digáis a la gente que el Partido Popular catalán es el único que puede frenar el independentismo en Cataluña y la separación de Artur Mas. Habréis visto que Artur Mas cada día que pasa se va alejando más de la realidad catalana. Artur Mas no puede venir aquí a Samboy a decir que Cataluña va a ser la séptima potencia europea porque aquí en Samboy, en el área metropolitana, está la Cataluña real, la Cataluña que sufre, que quiere trabajo, que quiere oportunidades y que lo está pasando mal y que se ha visto abandonada por un gobernante, el señor Mas, que al año y ocho meses ha dejado de gobernar para llevar a Cataluña a la parálisis y para convocar unas elecciones anticipadas para obtener mayoría absoluta. Lo que defiende el señor Mas es una Cataluña virtual, es una Cataluña de diseño, no la Cataluña real que necesita empleo y que necesita oportunidades. Por eso quiero que les trasladéis a todos que hoy, más que nunca, por encima de esas diferencias de pensamiento, de esas diferencias ideológicas, tienen que votar al Partido Popular catalán. Y le voy a hacer dos referencias para finalizar, una a Convergencia y otra a los socialistas catalanes. Cataluña no necesita ningún Mesías. Si el señor Mas va siendo cada día más Mesías y va teniendo cada día actitudes mesiánicas, Cataluña no necesita un Moisés que nos lleve la tierra prometida porque Moisés llevó a su pueblo a 40 años en el desierto, a 40 años de pérdida de deserción en el desierto que es donde nos quiere llevar y donde nos va a llevar el señor Mas con una Cataluña independiente. Pero hoy el señor Mas lo que hace es criticar permanentemente al Partido Popular porque eso, sabéis, aparte de no presentar programa y decir que va a hacer un referendo ilegal, le va muy bien criticar al Partido Popular. Y nos critica diciendo que el Partido Popular está haciendo el discurso del miedo. Pues yo le diría que el discurso del Partido Popular es el mismo que le dijeron en Bruselas, que le dijo la periodista sueca, que le dijeron los eurodiputados escocés y el resto eurodiputados, que incluso fueron más allá de lo que le decimos en el Partido Popular. Y es el discurso de la verdad, el discurso de que los catalanes tienen derecho a saber qué consecuencias tendría una Cataluña independiente, una Cataluña separada de España y fuera de Europa, una Cataluña que retrocedería porque no tendría el euro de moneda, porque tendríamos que devaluar la moneda que tuviéramos, porque muchas empresas se irían y porque habría dificultades para mantener las pensiones y, desde luego, perderíamos todas las ayudas de la Unión Europea. Y eso lo dice el Partido Popular, lo dice la Comisión Europea, lo dice el señor Durán y se lo han dicho en Bruselas al señor Mas, todos los periodistas que estaban allí y también se lo han dicho los eurodiputados. Y le quiero decir al señor Mas, no todo vale en política. En política no vale todo como en la vida. Y lo que no puede hacer es engañar. Él puede defender lo que quiera en política, siempre dentro de la ley. Lo que no puede es engañar a los catalanes. Y decirles, como ha dicho hoy, que una Cataluña independiente sería la séptima potencia europea, cuando la verdad es que Cataluña se quedaría fuera de Europa y nos llevaría al aislamiento, es una irresponsabilidad impropia de un gobernante como el señor Artur Mas. Y los catalanes no se merecen engaños, no se merecen mentiras y yo cada vez creo más que Artur Mas se está creyendo sus propias mentiras, su Cataluña de diseño, su Cataluña que sería la séptima potencia europea, cuando la verdad es que él mismo sabe que Cataluña independiente estaría fuera de Europa. Y quiero acabar trasladando un mensaje a los socialistas. Estamos en una zona en la que el Partido Socialista gobierna en muchos municipios. El Partido Socialista catalán quiero recordar que es el que ha arruinado a Cataluña. Y el Partido Socialista catalán es el que ha dejado más paro en Cataluña, el que ha dejado más deuda y el que ha hipotecado el futuro de nuestros hijos dejando unas cuentas ruinosas en Cataluña por su pésima gestión. Y si ahora el Partido Socialista catalán y los socialistas catalanes son un barco sin rumbo y están a la deriva, lo que es absolutamente patético es que los socialistas catalanes digan que la culpa del desafío independentista es del Partido Popular. Cuando ellos son los que han arruinado Cataluña, los que han pactado con Carol Rovira, los que han gobernado siete años con los independentistas y los que tienen complejos de defender lo que tendrían que defender y es que Cataluña es España, que Cataluña es plural y que España es el mejor proyecto y la mejor solución que tenemos para Cataluña. Es lamentable que el Partido Socialista esté teniendo esta actitud. No me extraña que en estos momentos estén en tierra de nadie porque los socialistas catalanes están más perdidos que nunca. Los socialistas catalanes son un barco sin rumbo y un barco que ahora se ha sacado del baúl de los recuerdos el federalismo. ¿Os acordáis del federalismo asimétrico del señor Maragall? Pero si no lo quisieron, ni entonces. No saque usted cuando no tiene otra respuesta ni alternativa del baúl de los recuerdos una propuesta federalista que no la quieren ni la mayoría de ellos ni la quiere el señor Rubalcaba ni va a solucionar nada. Lo que necesitan los catalanes en este momento, los indecisos en este momento, es que alguien les diga que además de la crisis económica que hay, con esta crisis política que nos ha traído el señor Mas, trasladarles esperanza, trasladarles certidumbre, trasladarles tranquilidad porque el Partido Popular quiere trasladarles a la gente que ante esta aventura independentista estén tranquilos, que estén seguros de que hay un partido y un gobierno, el de Mariano Rajoy que va a evitar esa deriva independentista. Yo os voy a explicar un anécdator solo para finalizar. Esta mañana dejaba al presidente Mariano Rajoy en la estación de Camp de Tarragona y cuando ya me venía, me ha venido un taxista que me ha dicho que no me votaba y que no me había votado. No sé si me votaría en el futuro. Yo le he pedido el voto, como podéis comprender, porque no voy a desaprovechar ni una oportunidad. Y me ha venido y me ha pedido hablar. Y le digo, no se preocupe usted, que me haya votado o no, mi obligación es hablar con todos porque mi obligación es estar al servicio de la gente y es lo que intento hacer siempre. A diferencia de otros, este partido no es sectario ni es excluyente, sino que es el partido de todos. Y cuando se ha sentado y me ha dicho, mire, soy taxista, yo tengo dificultades, como todos, la crisis nos está golpeando a todos, tengo un sueldo justo. Todo eso, yo estaba muy preocupado. Pero tengo que decirle ahora que yo estoy más preocupado que nunca porque si esto de la Cataluña independiente va para adelante, yo que soy de Granada, me tendré que volver a Granada. y llevo 40 años trabajando en Cataluña. ¿Usted cree que yo puedo tener esa preocupación y que alguien me puede tranquilizar? Pues ese mensaje de tranquilidad que es el que le he dicho, esté usted tranquilo. Este partido, desde la responsabilidad, desde la lealtad, desde la centralidad, no irse al monte y a la radicalidad como ha hecho Artur Mas, no, no, este partido, con firmeza, con diálogo, pero con firmeza y con serenidad, va a evitar que haya ninguna ruptura ni ningún separatismo. Porque ni España se va a romper, ni Europa permitiría una Cataluña independiente. Esté usted tranquilo, además, porque hay una persona que es el presidente del gobierno de España, que es el garante de la unidad de todos los españoles y que no va a permitir que se ponga en riesgo la convivencia de siete millones y medio de personas, ante un irresponsable que es Artur Mas, que lo que quiere es obtener mayoría absoluta y que lo que está llevando a Cataluña es a un precipicio, a un camino sin retorno, a una improvisación, a un proyecto que no tiene ojo de ruta para romper y para separar a Cataluña de España. Eso es lo que quiero que también le trasladéis a la gente, que bastantes problemas tienen y que nuestra responsabilidad, nuestro proyecto es resolver los problemas de la gente, crear empleo, generar oportunidades, salir de la crisis, ayudar al crédito a las empresas y que empiece a haber más trabajo y que se reduzca el paro. Pero decirles también que este partido, desde la responsabilidad, desde la templanza, pero desde la firmeza, va a ser el que va a liderar la solución al problema, al lío en el que nos ha metido Artur Mas. Por eso decirles a todos que el voto del Partido Popular es hoy más importante que nunca, que no se puede dispersar ni en grandes ni en pequeños, que el voto útil, el único voto útil al que tiene miedo Convergencia y Unidad Artur Mas es al voto del Partido Popular. A lo que tiene miedo Artur Mas es a que haya un Partido Popular fuerte, que le frene los pies a esa deriva independentista y que además sea el partido que apoya al gobierno de España. porque si además de tener un gobierno de España, del Partido Popular, tiene en Cataluña un Partido Popular fuerte, sólido, firme, valiente y con coraje que defiende que Cataluña es una Cataluña plural pero que está muy orgullosa de ser también parte de España, es el principal problema que tendría Artur Mas. Por eso ahora, más que nunca, como nos jugamos todo el 25 de noviembre, aunque muchos, mucha gente haya perdido la confianza en los políticos y a veces nos la hemos podido ganar nosotros mismos, aunque mucha gente no entienda las medidas que están tomando pero que son necesarias porque como podéis imaginaros el gobierno del Partido Popular no tomaría medidas difíciles si no supiera que son las necesarias, medidas que no nos gustan si no supieran que son las únicas posibles para sacar a España de la crisis, decirles que a pesar de todo eso, de que estén enfadados, de que estén alejados de la política, de que no crean en la clase política el 25 de noviembre no son unas elecciones cualquiera sino que son unas elecciones en las que el futuro de Marina o de Andrea está en juego en la que el futuro de las próximas generaciones de Cataluña y el futuro de Cataluña y de España está en juego. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.